Hoy es el día especial porque dentro de cuatro días nos vamos a Valencia. Venimos de Menorca, allí creo que somos contados los que podemos ser del Valencia. Viene de mi abuelo, que era valenciano, y bueno, pues mi padre como su padre del Valencia y yo como mi padre del Valencia. Lo he podido inculcar a mis hijos y me hace mucha ilusión venir a este campo que realmente es precioso, espectacular. Es un sueño haber venido. La semana pasada fue mi cumpleaños y mi mujer me organizó toda esta sorpresa. La verdad que hemos pasado unos años duros, mi marido ha tenido problemas de salud y siempre nos ha acompañado el Valencia. De hecho, en todos sus ingresos él tenía unas zapatillas de estar por casa con el escudo del Valencia, que a todos los ingresos se las llevaba y además resultaba curioso porque todo el mundo le preguntaba ¿Cómo es que eres del Valencia? Y entonces él siempre iba explicando muy orgulloso su historia. El año pasado tuvo la última operación y pensé que era el momento de poder celebrarlo. El mejor sitio donde más podemos disfrutar los cuatro y donde más lo podemos disfrutar es celebrarlo en el Valencia. Yo soy del Valencia porque mi padre es del Valencia y desde que nací básicamente soy del Valencia. De pequeño teníamos albornoces, toallas, zapatillas, pijamas, de todo del Valencia. Ha sido fantástico, me he emocionado en varios momentos cuando he visto a la afición coreando y animando a los jugadores. Ha sido espectacular. Tengo que reconocer que el Valencia es más que un equipo de fútbol. Ha sido un conjunto de sentimientos, de ilusiones, de sorpresas. Es que no hay nada más que pedir, es que hemos visto cumplidos todos nuestros deseos. Me voy con un regalo de uno de los ídolos en estos momentos que tenemos en el Valencia. Pues, redondo. ¡Gracias!